Porque Vesta y Javier Acevedo enseñan cómo lograr el rubio perfecto. ¡Ella la rubia! Exactamente. Ambas estuvieron en el acto solidario de MAC, en Fundación Santa Clara. Y estas dos mujeres, por supuesto, aunque son rubias por naturaleza, se cuidan el pelo para que siempre luzca en la tonalidad perfecta y se vea sanito así como tú. Vesta LAC, la platinada fashion blogger, suele aparecer en los eventos sociales con una cabellera suelta y rizada estilo romántico tipo encantada. La actriz, Javier Acevedo, en cambio, cultiva un look más desordenado, más hippie chic, pero igualmente producido. Ayer ambas coincidieron en un evento solidario que preparó esta marca de cosméticos que cuando nos regalen, vamos a nombrarlas. Vesta destacó por sus zapatillas Converse amarillas y Javi por sus honderas botas de verano rapsodia. Pero el denominador común era su pelo largo y envidiable. ¿Cómo lo hacen? Bien, yo, dice, no me tiño el pelo, nadie me cree, pero es mi rubio natural. La gente piensa que estoy loca, pero que me lavo el pelo una vez a la semana. Eso es verdad, dice LAC, Vesta. Ella no se tiñe, tiene el pelo platinado y una vez a la semana se lava esta extensión, que es natural, por supuesto, este largo de pelo. Mientras que Acevedo coincide con que me lavo el pelo cada tres días. ¿Quién? Acevedo. Acevedo. Más hippie chic, tú sabes. Bueno, es que los peluqueros te recomiendan no lavarlo tan seguido. No, pues no lavarlo tan seguido. Aquí está Sebastián Ferrer, que después vamos también a comentarle este tema. Y aquí dice, mira, justamente, lavado espaciado, lo que dices tú. Vesta LAC recomienda lavarse el pelo una vez por semana. La grasa de tu pelo no es mala. Es el mayor nutriente que le puede dar al cuerpo para hidratar y cuidar el pelo, porque el champú te lo seca, y es verdad. Te lo seca, te lo lavo, pero te lo seca. Los últimos tres o cuatro días, cuando está más sucio el pelo, me hago tomados. Es el más puro estilo de Janine Leal. Bueno, yo también. Y Bonia. Yo también. Pero yo soy un poco más asia que tú, hay que decir. Cuando ustedes vean este par con trenzas, como Antonella hoy, o con el pelo, como yo hoy. No, no, está. ¿Por qué hay una mosca arriba de tu cabeza? Perdón. La mosca está arriba de tu cabeza, no de la misma. No, mi cabrón. Champú de guagua, dice Javier Acevedo, que se hace viso, se lava el pelo cada tres días porque lo tiene graso, y su truco para mantenerlo es bien sano y bonito, es champú de manzanilla de guaguita. Este boscardón no será el diseñador que estábamos hablando. Así es. No, y se enojó quizás. Bueno, pero oye, no hay nada peor que, ya, si por último tiene el pelo de base clara y le pone champusito de manzanilla para que le dé un dorado, se ve bonito. Pero esa gente que quiere como aclararle el pelo al niñito o a la niñita para que sea rubio. Bueno, yo a mi hijo ya perdí, tiré la toalla. Quería que fuese rubio. Me nació rubio, cabrón, chico, me nació rubio, y ya el champú de manzanilla estaba agotado en toda... ¿Me lo compré todo? No resultó. Pero querías que fuese rubio, ¿no? No, pues mi papá y su mamá no son rubias. Pero nació con el pelo más claro que tú. Era para echar la talla y por último pretender. Da lo mismo, estoy bromeando.